Siguiente participante. Siguiente participante, Gabriel Pascual. Siguiente participante, Gabriel Pascual. Siguiente participante, Gabriel Pascual. En nombre, la gente se pregunta, el Comité de Familiares por un Derecho a la Salud y la Vida, el caso Dietinélico, ¿cuál es su participación aquí? Y hace 17 años que a nosotros se nos envenenó cuyas secuelas y cuyos resultados siguen siendo muertes por un envenenamiento, comilla la palabra envenenamiento, ¿verdad? ¿Y por qué lo traemos a colación, señores? Porque hoy el futuro de Panamá está en manos del legislativo de aprobar un proyecto más que leonino, es un proyecto lesivo. Y no lo veamos desde el punto de vista económico por mejorar o sumar números en la base de datos del ingreso nacional. No lo veamos desde ese punto. Entendemos a los compañeros de la mina que están ahí en la SIA 4 y 5, que sabemos el rol que están haciendo ahí, que estamos analizando ese comportamiento, pero decían, o sea, Martín, un pueblo oculto, un pueblo educado. Si el presidente de la Asamblea al inicio pidió y tiró las normas de cómo se debe hacer en el auditorio, entonces debemos todos suscribirnos en eso. Y hoy los muchachos de la universidad, porque nosotros fuimos estudiantes universitarios, dirigentes de la base universitaria, hoy somos economistas y precisamente somos del área de Cuclé. Cédula 2, con mucho orgullo, gente del campo, gente de la tierra de Victoriano Lorenzo, ese soy yo. Y cuando digo esto, señor presidente, es porque se ha expresado, se ha embosado aquí los argumentos, el punto de vista técnico-económico y acabo de plantear el abogado franco técnico-legal. Y aquí sabemos que la parte jurídica, esa es la gran interrogante que nosotros tenemos. Mire, compañeros de la minería, nosotros tenemos una ley que ha sido reformada cinco veces y en cinco ocasiones ha pasado desde el gobierno del PRD en 2006 al gobierno actual del PRD y todavía tenemos un desastre en materia de salud. Aquí hablaba alguien de materia de salud, el tema de la alimentación. Nosotros tenemos un desastre crónico y no hay manera que se dé un plan integral para las víctimas que tenemos aquí. Víctimas sobrevivientes de esa ingesta. ¿Y por qué le llevamos a esa reflexión? Porque mañana o pasado serán ustedes lo que no va a poder defenderse cuando este famoso contrato se extinga. No va a haber política pública porque Panamá no hace política pública. La política pública de Panamá son cada cinco años de los planes de gobierno. Panamá no hace planificación nacional para el desarrollo. La planificación se hace en base a los intereses de quienes estén o estén tan en el poder. Aquí no se hace evaluación de impacto. Aquí se hace un estudio de impacto ambiental a los intereses de quienes están con la chequera puesta en mano. No es así. Y volviendo a temas, comisionado, aquí vamos a pasar bonito escenario, pero sabemos que tenemos el tiempo adverso que es un sí o un no por parte de la comisión. Inicio. Todos los compañeros que me acompañan son sobrevivientes de la ingesta del tóxico dietinélico. Su cuerpo desde afuera, visible, sano, interno, con el perdón de ello, un desastre. No hay política, no hay un plan nacional integrado en materia de salud, ni en medicamentos, ni en atención, ni en seguimiento a las víctimas. Ni mucho menos la vida con el COVID. Nada más para que tengan perspectiva los compañeros y amigos de la minería que sabemos el rol que están jugando aquí. Se nos dice y lo hemos escuchado en promedio tenemos mejor salud, vivimos más tiempo, gozamos de salarios altos que nuestros antepasados. Se nos dice eso. Que la proporción de la población en situaciones de pobreza ha disminuido. Se nos dice que tenemos que tener presentes los avances de la tecnología con la nueva ciencia, con los nuevos cambios. ¿Verdad? Sin embargo, señores, esos logros simulan, disimulan una gran verdad. ¿Verdad? Cuyas consecuencias son desastrosas. Hoy las ambiciones retan a la naturaleza y yo creo que la comisión y la asamblea debe estar consciente de eso. Nosotros no podemos mandar más que las ofertas que la naturaleza nos da. ¿Qué quiere decir eso? Que si destruimos cada momento, cada circunstancia, por el hábitat, en el área del norte, cocleo y colón, estamos disminuyendo esa capacidad de la naturaleza de poder ofrecernos lo que pociencia siempre ha tenido. Debemos gozar de la naturaleza que nos rodea, de la cual, como humanos, somos parte. Es un gran activo, por lo tanto, no nos debemos dejar perderlo. ¿Verdad? El valor de la naturaleza para la sociedad, abro comillas, el valor de muchos bienes y servicios que brinda no se refleja en los precios del mercado. Los mares abiertos y la atmósfera son recursos con acceso abierto. ¿Afectado por quién? Por la llamada tragedia de los bienes comunes. Busquemos Google y busquemos qué es lo que es tragedia de bienes comunes. El PIB, todos miremos y se habla del PIB como economista, pero el PIB es un indicador a corto plazista que no agarra o no contempla todos los elementos ¿para qué? Para un desarrollo económico inclusivo y sostenible. No lo tome en consideración. No debemos perder la perspectiva que es el cambio climático como el desafío fundamental del siglo XXI. Todo el mundo habla de cambio climático. Los grandes organismos hablan sobre el cambio climático por un lado pero por otra ventana han hecho otras cosas. ¿Verdad? En la cual nos preguntamos y eso ha sido el consenso de nuestra organización. ¿Cuál sería el impacto en la reducción de los ingresos de los panameños producto del efecto térmico directo del calentamiento en los próximos años? ¿Cómo serían los efectos combinados de cambio climático en la agricultura, la energía, el trabajo, la salud? Resaltamos la salud porque estamos viviendo esas circunstancias. La educación y sobre todo en las comunidades del norte, Cocle y Colón, en relación al PIB, por cada grado centígrio de aumento de la temperatura. Aquí lo pueden hablar a profundidad los ambientalistas. Entonces, todas esas cosas, señores, debemos tenerlas en perspectiva, en elemento. ¿Y por qué traemos esto a colación? Como dije al inicio, no vamos a darle una semblanza al contrato porque el contrato suena tipo parche. ¿Qué significa tipo parche? como las carreteras que nos inundan en estos países en estos momentos. Así está el contrato ese. Y así se ha venido desmesurando en cada una de las intervenciones. O sea, que no hay manera alguna de garantizar ese contrato en bienestar de la población. Desde el punto de vista económico, un bienestar social. No redunda esos intereses. Y nosotros tenemos 17 años, señores, y el sistema de salud como sigue, paupérrimo. Recientemente cerramos divisas y lo vamos a volver a cerrar cuantas veces sea necesario porque las políticas públicas en materia de salud hacen un desastre. Tenemos leyes, pero a veces nos las ponemos en sombrero. Hoy estamos peleando con el Ejecutivo, señor Presidente de la Comisión, porque nos quieren quitar unos derechos ya adquiridos. y lo vamos a seguir peleando. Hoy la ley nuestra dice que el Mince y la Caja deben garantizar el recurso para los medicamentos y no se está cumpliendo. Sale con la cosa del Medisol. ¿En qué? ¿Para la Caja o para el Ministerio de Salud? Señores de la población de Goclea del Norte, señores compañeros amigos panameños porque somos panameños. Aquí nosotros seguiremos preguntando, seguiremos conociéndonos, nos veremos en las calles, pero aquí te juego no solamente el futuro de ustedes, sino el futuro de nuestra generación. Te decía un adagio, pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros tenemos 17 años de retiro y lo insistiré una y otra vez. Tenemos 17 años y no hemos visto una política de Estado frente al tema del empeñamiento con el dietinín y glicol. No lo hemos visto. Entonces, señor presidente, miembro de la Comisión, bueno, son tres, pensé que eran ocho miembros de la Comisión, pero ya hay tres. Al final, lo que queremos llamar y lo que queremos expresar es que vean el reflejo, véanse en estos jóvenes, en estas personas. El Estado los envenenó y el Estado no ha subido en su responsabilidad. Ese proyecto de ley es lesivo y leonino. Hoy puedes estar disfrutando de un salario porque hay que garantizar un salario, pero por mañana no se le promete nada. En materia de salud está la situación en perspectiva. Conocemos gente de la minería que están afectados en materia de salud. Los conocemos. Y ustedes dirán, ¿quién? Bueno, conocemos. Recuerden que yo soy de allá. y duele a veces escucharlo por un pan que hay que llevar alimentación a su hogar. Pero pónganse cuando no puedan soportar dolores, cuando no puedan soportar situaciones en materia de salud por 24 horas de manera seguida por las contaminaciones que conlleva todo tipo de productos y químicos que están utilizando en ese engranaje de minería. Nadie se opone al progreso. Nadie se está oponiendo al crecimiento. Pero un sistema de democracia que es controlada por la minoría, ¿por qué no oponerlo? Panamá nos actamos diciendo que vivimos una democracia porque la democracia es controlada. ¿Por quiénes? Por un grupito de personas y más nos llama la atención y a los que ha dado la semblanza del señor Franco en materia de comercio internacional. Entonces, ¿con qué vamos a discutir, señor presidente de la comisión? ¿Por qué no devolver realmente ese proyecto de ley y tratar de derrumbarlo a ver en realidad si es beneficio o no beneficio? Pero ya se ha demostrado que técnicamente desde el punto de vista jurídico es lesivo. Que técnicamente desde el punto de vista económico es lesivo, no beneficia. Que desde el punto de vista técnico ambiental es un desastre. Y que desde el punto de vista humano es aparecer con la sociedad. aquí estamos. Y yo lo pongo como semblanza, señores, una analogía. En el dos mil tanto, se destruyó, dos mil seis, dos mil cuatro, dos mil seis, se destruyeron doscientos cuarenta mil envases, cientos de mil recetas y hoy estamos viviendo esa consecuencia. Si nos vamos mucho más atrás, tenemos el problema de la relación de lo ocológico. No tenemos una cultura como país. Hoy estamos alegres porque nos afecta nuestro bolsillo, pero mañana nos estamos arrepintiendo de que por qué lo hicimos. Entonces, yo lo que llevaría es a la reflexión, señores, el dietinélico ha marcado y seguirá marcando la vida de miles de panameños y panameñas que hoy todavía guardamos las esperanzas de un mejor mañana. Y yo lo que le tramito a ustedes, pónganse en perspectiva la salud de ustedes, más lo que están expuestos en esa área, los químicos, y tú una serie de circunstancias más, la alimentación. Se ha hablado aquí del problema agroalimentario que en nuestro sector está golpeado. Se ha hablado del tema del agua, pero cómo hacemos para protegerlos si estamos aprobando proyectos lesivos. Entonces, para nosotros realmente no es fácil estar aquí. Como dirigentes lo podemos hacer, pero como organización no es así. Nosotros tenemos una organización a nivel nacional que en cada momento que hay que hacerlo nos activamos, pero con la fuerza y la voluntad que ellos tienen. señor presidente, insistimos a la población panameña, insistimos rechazar realmente este proyecto. Entendemos las plazas de trabajo de los amigos de la provincia y el área de Colombia que están en ese proyecto. Pero tal como está redactado, los ingresos al final van a ser cero. el Estado va a seguir pagando la carga impositiva y tiene una serie de situaciones adicionales. Esto es como jugar al ajedrez. el que tiene el poder es gana y aquí se ha evidenciado y aquí no se trata de un poder gana, aquí se trata de la voluntad popular, de la voluntad de un pueblo que exige un mejor país, de la voluntad de un pueblo que exige una mejor sociedad donde los ingresos se han redistribuido de forma equitativa y de forma justa, donde se dé el aparte de la corrupción, donde exista la transparencia y donde protegemos el pulmón que son nuestros bosques, nuestros ríos. En ese sentido, nosotros seguiremos llamando la atención para que ustedes vean lo impactante, los efectos que es un contaminante o un envejanamiento de un organismo. No es fácil, señores. Y aquí están sobrevivientes, sobrevivientes, para acá Lady, los jóvenes que están ahí, ahí está Lady, los jóvenes que están afectados, la piel comienza a deteriorarse, aquí se hablaba del problema renal, el dietinélico ¿cuál es eso? Problema renal. Miremos, señores, el espejo para que mañana nos cita arrepentimiento. Para avanzar en nuestro planteamiento, se nos dice y se habla en los medios de comunicación y se hace vitrina a los programas de que la minería traerá progreso y que la minería traerá incentivos de trabajo, pero lo que no se sabe, es lo que se dice, pero no se sabe con esas ciertas, esas estadísticas. Es lo que dice la minería, es lo que publica la minería. Dos minutos para culminar su intervención. Gracias. Para concluir, nosotros insistimos en nombre de la rejeción nuestra como víctima del dietinélico porque no vamos a tocar ninguno de los puntos a debatir sobre el proyecto de ley. Nosotros lo que exhortamos a la comisión, a la población panameña es a oponernos a este proyecto de ley que no garantiza salud, bienestar y prosperidad, ni mucho menos un desarrollo inclusivo y sostenible en nuestra nación. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Gabriel Pascual.